Adoración Adoración y cielo, tú sabes que te quiero, estás bien convencida, eres tesoro, mi consentida. Nunca podré olvidarte, jamás podré dejarte, porque ya es imposible que de mi mente pueda borrarte. Mucho que había esperado por el amor, que me comprendiera, pero en ti he encontrado, a ese querer por siempre anhelado. Ahora soy dichoso, todo lo veo hermoso, estoy ilusionado y locamente enamorado. Mucho que había esperado por el amor, que me comprendiera, pero en ti he encontrado, a ese querer por siempre anhelado. Ahora soy dichoso, todo lo veo hermoso, estoy ilusionado y locamente enamorado. Gracias por ver el video.